Los deportes en alternativa, pasión por el deporte, fútbol, liga independiente, trascendió que se postergaría el inicio del torneo de la liga. Estamos con Pablo Gianuzzi, delegado de Froleseibo, que estuvo anoche en la reunión, que se llevó a cabo en Villa del Rosario. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Alberto, a vos, a toda la audiencia. ¿Se postergaría el inicio del torneo, finalmente? No, yo eso no te lo puedo confirmar, porque la verdad que no lo tenemos precisamente. Lo que pasa es que, bueno, anoche fue la reunión en Villa del Rosario con todos los presidentes y los delegados para ver, como primera medida, en las condiciones que quedó el club después de ese tornado. La verdad que hemos quedado todos realmente dolidos y dándole todo el apoyo al poli, porque 600 metros de tapia, todas las torres, realmente es horrible la situación por la que están pasando. Entonces, nos reunimos todos para ver de qué manera lo podemos ayudar y demás. El próximo objetivo de la reunión era con el jefe de la departamental, por el tema de la cantidad de adicionales que van a mandar a la cancha y ese viejo problema. ¿Se pusieron de acuerdo finalmente? No es fácil, no es fácil, pero... Porque el tema también es el costo de la adicional, creo que está en 360 ahora. Claro, claro. No, lo que pasa es que se manejan por... Ellos contratan... El problema de la negociación fue porque ellos vienen 4 horas y cobran X cantidad de dinero, ¿no es cierto? Y si pasan media hora, te tienen que cobrar 4 horas más. Entonces, bueno, esa fue para mediar todo ese tipo de cosas, ¿no? La verdad que vino el jefe de la departamental, la mejor predisposición. La verdad que fue una reunión muy buena, muy positiva, todas las partes realmente conducidas al mejoramiento, tratan de mejorar y todo eso. El jefe de la departamental lo dejó claro, que el costo se puede bajar siempre y cuando los clubes colaboren con el funcionamiento y con la seguridad. Es la verdad, porque, o sea, nosotros podemos jugar una final de 3.000 personas con 10 policías si queremos. Pero el problema es que si nosotros, los directivos, el club y todo, no nos damos una mano para todo eso y somos más hinchas nosotros que los que traen la tribuna, la verdad que se va a ir de las manos si traigamos 100 policías. ¿Pero se explicó el costo, por lo menos, con esto de la debacle de precios? Y lo que pasa es que, bueno, no se dejó fijado precisamente porque están esperando, ahora hay un nuevo aumento en la arancel de los policías pactado con el gobierno, entonces no está, o sea, hubiera sido, no hubiera sido bueno fijarlo ya en este momento porque en una semana entra eso y como estamos a 15 días a empezar el campeonato, por lo tanto, la primera medida ya está prácticamente tomada, pero bueno, no está la decisión formal hasta que no esté, no te la puedo precisar, pero lo que sí te puedo decir es que fue una reunión muy positiva, que hubo la participación de todos los presidentes de los clubes, no faltó nadie. Otra discusión era la cantidad de policías que envían a los estadios. Claro, 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 por eso, casualmente por eso hablábamos, va a haber un oficial Medina, que es el jefe de operaciones este año, que va a empezar a hacer visitas en los distintos estadios porque va a haber una cierta tolerancia, pero sí, la idea es terminar en la tercera fecha con todas las canchas en condiciones, para que haya pulmones, para que estén las cosas como tienen que estar, por el tema de baño y un par de cosas que a mí me parece que es importante que los clubes por ahí asumimos costos para desarrollar la actividad que, bueno, que también se le puede dar un poco, al menos, a una infraestructura básica para poder hacerlo. Por eso te digo, la reunión realmente fue positiva, se tasó de seis policías en las primeras doce fechas y doce en los clásicos, más un jota, eso es más o menos lo que nosotros veníamos manejando. ¿No eran cuatro policías antes? ¿No eran cuatro o seis? Sí, lo que pasa es que también los antecedentes y las estadísticas va un poco a favor de ello, es un poco lo que decía el mayor también, siempre uno lo que busca es bajar la seguridad, el primero que queremos recorte es la seguridad, es cierto. Yo creo que seis policías, si el arancel no eleva, está dentro de la normalidad, porque entran dos en el partido con el comienzo de reserva y cuatro cuando viene el otro. Seis policías me parece que es lo mínimo y que está bien, yo creo que nosotros tampoco podemos negarnos tanto, ¿me entiendes? y complica la función, yo creo que si la cancha está bien dividida, si los dirigentes tienen buenas relaciones, si los delegados hacen el trabajo que tienen que hacer, el árbitro labura como tiene que laburar y vamos a empezar a darnos cuenta que es un espectáculo deportivo. Es un tema, Pablo, que en las primeras fechas no hay problema, los problemas surgen en las últimas fechas cuando está en la clasificación. Seguro, sí, sí, eso lo conocemos todos y no lo vamos a desconocer, es la verdad. Lo que sí, quedamos como que lo vamos a volver a replantear una vez terminadas las doce fechas, la rueda de clasificación, vamos a volvernos a sentarnos con el mayor, vamos a volver a sentarnos con el jefe de operaciones, con Ramírez que va a ser encargado de todos los estadios, con los ocho clubes que vayan a jugar la rueda final de clasificación, y bueno, ahí se verá y se dará comienzo de nuevo a una pauta para seguir adelante. Bueno, otro tema importante es el sorteo del FICTURE, ¿qué pasó? Bueno, el sorteo del FICTURE se convirtió en un incógnito, se convirtió en un incógnito porque en realidad el martes pasado se habían presentado, en la primera reunión se le dio formalidad y todos los presidentes votaron al mismo comienzo de campeonato, y el campeonato de inferiores con campeonato largo, a diferencia del año pasado. Eso estaba emocionado así, había que hacerlo así. Después el martes pasado, bueno, hubo una presentación de campeonato con tres zonas, la verdad que no era mala, pero también teníamos nosotros ya más o menos decidido de qué manera no íbamos a manejar y qué sé yo, entonces bueno, le dimos lugar a la moción, a la decisión de los presidentes, y se bajó ese campeonato de tres zonas. Bueno, anoche, ante la confirmación por el escrito de Central Córdoba de Pilar, un nuevo compañero, tenemos un nuevo rival dentro de la liga. Son 19 clubes. Somos 19. Y empezaron los problemas, quedamos impar, y los clásicos, y la esto, y la zona, y cómo lo acomodamos. De todos modos, nosotros después de la reunión con la policía, esperábamos que dieran el FICTURE, estábamos esperando por la sortea, pero bueno, tuvieron la obligación de decir, bueno, el campeonato igual que el año pasado. No puede ser. No puede ser, o sea, puede ser, pero es por promedio. Entonces, no es tan sencillo el tema de los promedios, la verdad que quedamos todos un poco ahí como medio sorprendidos, porque podemos encontrarnos con que un equipo tenga 17 puntos y el otro tenga 15 y clasifica que tiene 15. Entonces, yo te digo la verdad, esto lo debo decir, tuvimos la mejor predisposición, todos los presidentes, los delegados, la mesa directiva de la liga, entendemos todo por la situación que pasamos. Bueno, hay unos nuevos formatos, está terminando de verse, se llamó el lunes a una reunión importante para terminar de cerrarlo y ya sortearlo el campeonato. Pasa que también se nos viene arriba la fecha. Inferior ya va de cajón, arranca el primero. Y bueno, y esto hay que resolverlo un poquito, porque la mesa directiva tiene razón con lo que plantea también, o sea, la moción de los presidentes fue arrancar el campeonato de la misma forma que el año pasado. Entonces, ellos trajeron un fixture, todos sorteados, todos listos para arrancar el campeonato, de acuerdo a la moción de los presidentes. Pero bueno, nos encontramos con que hay un equipo más y con que pasa a ser por promedio. Pero ese equipo más ya estaba la semana anterior. No, no estaba confirmado. ¿Eran 9 equipos norte y 10 equipos la semana sur? No estaba confirmado, no estaba confirmado. Central Córdoba la semana pasada dijo que la intención de ellos era entrar en el campeonato, pero se llevaron un presupuesto de lo que más o menos le va a salir. No estaba confirmado. No estaba confirmado. Entonces, tampoco estaba hecha, por ende, estaba hecha el formato del campeonato con un equipo más. Confirmó recién anoche por ahí. Yo te puedo decir, che, mirá, vamos a hacer esto, pero hasta que yo no lo escriba y lo deje sentado, no se fue oficial y sentada, viste. ¿Cuáles son los costos hoy para que un club participe en la liga? Iniciales. Y bueno, es todo un tema. El tema de los costos, cómo se ha ido todo. ¿Qué monto se maneja aproximadamente? Y eso yo te lo dejaría por una nota con el tesorero. Porque también hubo reunión con los tesoreros de los clubes. Yo creo que tenemos que ser conscientes que todo se ha movido del lugar. Todo se ha movido del lugar. Los precios, la forma y el costo también. Y nosotros dependemos también a AFA en una cierta regularidad de cómo manejarnos y demás. Entonces, siempre pasa lo mismo. El presidente hace una cosa, el delegado, el que está un poquito más cerca del fútbol, y los números no quiere ver nadie. Así que hicieron reuniones ahí con los tesoreros, lo acomodaron. Yo me gustaría que directamente lo hables con él para que te explique bien la idea. Pero no se ha movido demasiado, no se ha movido demasiado. Estamos tratando también la posibilidad de no mover el costo de la entrada, que también es un tema, ¿viste? Que estaría en 35, más o menos. Y el año pasado la general tuvo 35. Yo no sé si realmente lo vamos a poder sostener. Realmente no sé si lo vamos a poder sostener, porque se ha elevado todo el costo. Todo el costo administrativo, el impuesto, el seguro al espectador, los EMAG. Hay una modalidad muy buena, que eso me gustaría que Alberto, que le hagas una nota a alguno de la gente de la liga, que lo vea, porque hay cosas muy importantes, muy lindas, son cambios nuevos, son desafíos que se están apostando, con el tema de los EMAG también. Que el club haga el costo de la EMAG. Lo demás son las fichas médicas. Claro, que pague el club, que pague la EMAG por cada jugador. Hay alrededor, en la liga, en el departamento, hay alrededor de 8.000 EMAG que se hacen. Entre gente que nada, básquet, vole, fútbol. Y eso tiene un costo, indudablemente, tiene un costo de 150 pesos, de 120 pesos, de acuerdo al formato que tenga el EMAG, porque hay tipos que tienen que hacerle pruebas físicas, y hay otros que no, y eso es lo que varía un poco en el costo también. Pero bueno, la liga desarrolla un proyecto muy bueno. Está malo casi de un millón de pesos. Mucha plata, mucha plata. Entonces, la liga está viendo la posibilidad realmente de armar consultorios, para que realmente se armen en la liga, para traer médicos, porque es una propuesta que puede seducir a cualquier médico, porque es mucho el dinero. Entonces, ahí de acuerdo con Vélez también, que presentó una moción, y la liga ya lo tiene como proyecto, la posibilidad de que, por ahora, hasta que esté el espacio físico, se contrate un grupo de médicos que salga a las localidades del departamento, que haga eso de EMAG, y que tenga un efecto rebote, y que si vos vas a pagar 100 veces, y el año pasado pagaste 120 pesos, ahora pague 120 pesos, pero se vuelva el 20% del club, al costo que paga mensual, por la Federación Cordobesa, hay una buena intención de... ¿Quién cordia el tema de ESMAD en la liga? ¿Hay un responsable? No, bueno, ahora está el presidente del Poli, y el presidente de Vélez Arfil, con una moción, con una presentación, no, no, yo creo que, eso es algo que lo tenemos, que el funcionamiento lo tenemos que empezar a encontrar entre todos, en conjunto, y aprendernos un poco a separar las formas, y separar un poco la contra, y los clásicos, y sacar un poco el fútbol, y empezar a trabajar un poco en conjunto entre el resto de los clubes, porque no es difícil el funcionamiento, pero si cada uno tira para el lado contrario, se complica aún más. Bueno, en síntesis, se complica el comienzo del torneo, porque el futuro todavía no está, la reunión es el próximo día lunes, y queda prácticamente pocos días para la fecha de inicio, muy complicado el comienzo. Sí, sí, se podría decir que sí, pero, todos los comienzos son complicados, así que, por ahí, todo se resuelve rápido, con primera opción, y no se discute, y no hay que pasar a, a ningún tiempo más, y ese día a lo mejor, nunca pasa, pero ese día a lo mejor, a las 10 de la noche nos juntamos, con todo resuelto, todo hablado, y a las 12 de la noche, sorteamos Fisture, y arrancamos el 2, es la idea de la liga, pero bueno, la liga no nos olvidemos que son los clubes, y que las decisiones, las terminamos tomando entre los clubes. Ahora, es raro que, estando en día miércoles, no se reúnen el día viernes, esta semana, y recién pasen al día lunes, ¿por qué? Y porque lo que pasa, es que hay que asentar las propuestas también, o sea, ahora se mando, desarrolla el formato del resto de los campeonatos, y eso también tiene un tiempo, y bueno, esos son los tiempos un poco que lleva el laburar, sin ganancias, sin un sueldo, cada uno vuelve a su trabajo después de la reunión, y volverse a juntar, y todo eso, como es tan importante como es el comienzo, es necesario que estén todos los presidentes, y por ahí uno no está, el otro no está, entonces dijimos, bueno, el lunes le damos la formalidad, pedimos la cordial participación de todo el mundo, con las cosas medianamente definidas, y tratándolo de resolver lo más rápido que se pueda. Y sigue como el 2 de marzo, fecha de inicio. Sigue como el 2 de marzo, fecha de inicio, bueno, después una vez definido el campeonato, se verá, se verá que si tiene lugar para darle una semana más, eso ya lo, ¿Otra forma de fitura sería con más zonas? Y ahí hay dos, tres Alberto. Matorral le presentó uno con tres zonas. Sí, Matorral le presentó uno, Central Córdoba de Pilar presentó otro, desde la mesa directiva, viendo todo este tema de los promedios, ya tienen un formato nuevo presentado. También vamos a quedar entre tres campeonatos, que son medianamente lo mismo. Pero bueno, siempre, ¿Viste? En la zona esta tengo este y este, y en la otra el otro, y lo dividamos así, pero si lo dividamos así los viajes, y que yo viajo más que voy, que no es tan sencillo, ¿Viste? Bueno. Entonces, esperemos, esperemos que se resuelva lo más rápido posible, pero empezar a jugar fútbol, porque todo el mundo está desesperado por ir a la cancha. Chao, Pablo. Un abrazo, Alberto. Muchas gracias. Pablo Llanuzzi, de Liga de Floreseibo, está complicado el comienzo del torneo de la Liga 2014. Gracias.